Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes y hoy día se nos ha repetido el Evangelio, la palabra, que el día de ayer, en la misa dominical, se nos regaló estas vocaciones a las cuales algunos son llamados y otros se autoinvitan. Pero como decíamos ayer, lo principal es mirar siempre hacia adelante. Realmente, cuando nos ponemos a pensar en nuestro pasado, podríamos pensar, cierto, que ninguno de nosotros es digno de seguir al Señor. Y es cierto, ninguno de nosotros es digno de seguir a Jesucristo. Pero aún así Jesucristo se ha detenido para llamarnos, para decirnos, ¿quieres seguirme? Y la respuesta que esta pregunta puede tener son distintas para cada uno de nosotros. Todos vamos a responder de una manera distinta. Muchos dirán, sí, Señor, yo te voy a seguir. Pero se nos olvida que somos frágiles. Y solamente poniendo nuestra vista hacia adelante, nuestra vista en Jesucristo como nuestra meta, podremos ser fieles a la respuesta que, a lo mejor, hoy día, por una disposición de alegría y de fe, podríamos decir, sí, Señor, yo te voy a seguir donde vayas. Lo importante no es solamente responder, sino, ¿cómo mantengo esa respuesta día a día vigente delante de Jesucristo? Y esa es la reflexión precisamente a la cual esta noche debemos llegar. ¿Cómo Dios todos los días sale a mi encuentro para que yo pueda responder con el mismo entusiasmo y la misma fuerza? O, ¿cómo yo puedo mejorar incluso mi respuesta primera? Y que ojalá mi respuesta no vaya decreciendo, sino por el contrario, que vaya aumentando de intensidad. Comprometerme con Jesucristo como Jesucristo se ha comprometido conmigo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.